¿Qué hace? Que me compre un vestido y que vaya toda la noche conmigo Que quiera abrazarme y el pelo acariciarme Dime qué hace, se destruye el marido, yo tu amiga confiable Yo no soy una loba, no, yo no voy a comérmelo Yo no voy a desfilar sus carnes y mandarte los huesos Yo no soy una loba, no, yo no voy a probártelo Mira yo no voy a devorarle, no debes preocuparte Que me compre un vestido y que vaya toda la noche conmigo Que quiera abrazarme y el pelo acariciarme Dime qué hace, se destruye el marido, yo tu amiga confiable Yo no soy una loba, no, yo no voy a comérmelo Yo no voy a desfilar sus carnes y mandarte los huesos Yo no soy una loba, no, yo no voy a probártelo Mira yo no voy a devorarle, no debes preocuparte Yo no soy un Excelenteníve Sí, 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 sí Sí, sí, sí Canta conmigo, canta Yo no soy una loba, no Yo no voy a comérmelo Yo no voy a deshilar sus ganas Y a mandarte los huesos Yo no soy una loba, no Yo no voy a comérmelo Mira, yo no voy a devorarle No debes preocuparte Yo no voy a deshilar sus ganas Y a mandarte los huesos 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 No voy a deshilar sus ganas Y a mandarte los huesos 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 ¡Gracias!